Hay algo que es muy difícil recrear de ese ambiente, es muy difícil recrearlo, porque siempre está puesto, puede quedar puesto, puede ser falso y hasta escenográfico y se ven los hilos. Acá creo que hay un gran laburo y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de donde nosotros entramos como actores con un set armado, con una energía armada, con una puesta armada que no está puesta, que era lo más difícil, como lograr ese ambiente de cancha de verdad, que los que hemos ido o vamos a la cancha sabemos que es muy difícil recrear, porque son un montón de energías muy pasionales y a veces la pasión no es tan fácil, porque la pasión se desborda, entonces ¿cómo contás eso? El desborde en algo que tiene que tener algo concreto.